Madre, ¿no vas a comer? No tengo apetito. ¿Por qué haces esto? ¿Qué estoy haciendo? Empeorando todo. Supongo que así soy, ¿verdad? A esta edad no puedo cambiar por nadie. No te puedo cambiar. Quiero que tengas más tacto con todos. ¿Con todos? ¿Y a quién te refieres? A todos en la casa, madre. Si alguien tiene quejas, debe decírmelo. De esa forma sabré con quién ser considerada, pero tiene que decírmelo. De nuevo estás siendo muy agresiva. Oye, nadie se quejó. Pero no me estás escuchando, mamá. Yo te lo estoy diciendo, escúchame. Está bien, escucho. Muy bien. Ya pasamos por muchas cosas. Y no quiero que nos hagamos daño. Necesito que entiendas que debemos ser más considerados, mamá. A todos nos haría bien. Sí, hijo, por demasiado. Hemos estado muy tristes. Y no quiero que sigamos así. Está bien. Tendré más cuidado. Acompáñame a comer, mamá. Está bien, hijo. ¡Ah, ya llegó mi mamá! Buenos días. Buenos días. ¿Están jugando, mi niña? Así es. Díganme qué hicieron. ¿Le dieron problemas a Semre? No, fue de día de campo. Semre no estaba aquí. ¿De verdad? ¿Y con quién se fue? Conmigo. Fue mi mamá y mi papá. Ah, súper. Aprovecharon el clima, ¿cierto, nena? Así es. Supongo. Y díganme, ¿qué hicieron allá? Jugar todo el día. Fue un día de campo. Y mi mamá me dio una corona de flores. Y mi papá le dio una a ella. Aunque no parecía una corona, ¿verdad, mamá? Shh. Que no te oiga tu papá, nena. Shh. Está bien, no va a escuchar. Shh. ¿Qué no escucharé? No puedes oír, es nuestro secreto. Así es. Entendible. Es tarde, hay que comer. Claro que sí. Ven, hija. Dormir no sé. Bueno, bebe tu leche. Eso te va a ayudar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 No me vio. ¡Gracias! ¡Gracias! Toma, mi amor. Para ti. Pero no tengo apetito. Ay, hija, tienes que comer algo. Come. Gildiz, desde ayer no quieres comer. Por favor. Ah, otro poco. Gildiz, tengo que ir a la cafetería. ¿Necesitas algo más? No, gracias. Que te vaya bien. Ah, Gildiz, voy a salir con Kerem un momento. Halit está ocupado y no puede ir al café. Sí, está bien. Ah, igual yo creo que debería regresar a mi casa. No quiero quitarles más tiempo, señora. Te vas a quedar aquí, por favor. Además, Rustem no va a salir de la recámara, entonces no te preocupes por él. Queremos que estés aquí, mi vida, porque estaremos más tranquilos. Está bien. Ay, ven aquí. Tranquila. Te veremos luego. Nos vemos, Gildiz. Mamá. Sí, dime, mi amor. Ay, buen clima. Claro que sí, mi niña. El sol no sonríe. ¿Cómo? Sonríe así. ¿Así sonríe? Pero mi hija es más hermosa que el sol. Ah, mamá. Entonces podemos salir y andar en bicicleta. Por favor, mamá, acepta. Buenos días. Buenos días, papá. Buenos días. Tu mamá y yo tenemos trabajo hoy, amor. No podemos salir el día de hoy, mi vida. ¿Tienen mucho trabajo? Así, más o menos. Le diremos a Mechtab que te lleve con Sinem al parque. ¿Estás de acuerdo? Está bien. Entonces saldremos mañana. Veremos. Primero acabemos el trabajo, ¿te parece? Pero hoy vas a ir con Sinem. Eso lo resuelve hoy, pero ¿qué le diremos a Sinem mañana? No sé. Tal vez no necesitemos una excusa. Tú y yo saldremos en bicicleta. Aprenderás. No te preocupes. Pero no quiero distraerlo mucho. No te angusties. A mí no me molesta, te lo aseguro. Como usted me diga. Iré a ver a Sinem. Me alegra que pudiera hablar con Murat, señor Azude. Ah, qué alivio. No puedo estar molesta con Murat mucho tiempo. Pero esto es muy desgastante, Melek. Lo sé. A veces me siento como una extraña en su vida. Quiero que comparta cosas conmigo, pero, bueno, ya no lo quiere hacer. Ay, no debes ser dura con él. Sé los cercanos que son ustedes, señora. Es verdad, pero a veces quisiera que él también lo notara. Pero Murat ha pasado por mucho, hija. Y tanto dolor. A veces hace que olvide lo importante. Porque me olvida. Y olvida el vínculo con su familia. De verdad la entiendo, señora Azude. También como madre, no queremos perder ese vínculo nunca.